Bienvenidos al Vasco United Center. Mi nombre es Aiztol Zugasti y os voy a enseñar un curso de cocina tradicional vasca. Y vamos a empezar enseñándoos cómo se hacen unas cocochas. Esta sería una merluza, entonces os voy a enseñar de dónde sale la cococha. La cococha sale de aquí, y tenéis que saber que cada merluza tiene una cococha. Entonces, por eso son las cocochas tan valoradas, son muy valoradas y por eso son tan caras. Entonces ponemos aceite, un poquito de ajo. Vamos a poner el fuego, un fuego suave y le vamos a poner un poquito de quindillita, ¿no? Como os he dicho. Quindilla de árbol, ¿no? No, quindilla cayena, no es de árbol. Entonces ahora vamos a esperar que el ajo empiece a bailar. Vamos a ir poniendo las cocochas, con la piel boca arriba. Es importante que el ajo no coge color. Vamos a añadir un poquito de sal. Lo vamos a tapar unos minutitos. A ver, Lucas, tú vas a ayudarme a que no caiga ninguna cococha. Yo te ayudo. Tú me ayudas, ¿vale? ¿Aceite? Eso es. Bien. Ahora, esto está templadito y lo que vamos a hacer esto, lo vamos a ligar. Eso es. Lo vamos a calentar un poquito y vamos a dejar que se acabe de hacer la cococha. Ya tenemos unas cocochas espectaculares. Y ahora vamos a asar un besugo. Lo vamos a hacer abierto en el horno. Lo que hemos hecho es desescamar. Lo hemos limpiado. Le vamos a poner un poquito, con una brocha, le vamos a poner un poquito de aceite. ¿Eh? ¿Para qué le añadimos el aceite? Para que luego, cuando veamos a echar la sal, se pede. Y lo vamos a introducir en el horno. Recalentado a 200 grados, lo vamos a asar. Le vamos a dar ocho minutos. ¿Cuánto? Quemo, 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 quemo. A esto le vamos a añadir un poquito de vinagre al besugo. ¿Eh? Añadimos el ajo, una guindillita, pero el refrito. Acabar de hacer el besugo. Espero que hayáis disfrutado de esta cocina tradicional vasca. Y espero que hayáis gustado y que hayáis disfrutado. Y ahora solo toca... Comer. 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 ¿Os apetece comer? Sí, sí, sí.